integral de coseno de 3x partido más que seno de 3x ¿le va a cuánto? está clarísimo esto está clarísimo porque la derivada de seno de 3x es coseno de 3x por 3 ¿vale? entonces en plan bruto yo haría esto metería un 3 aquí un tercio fuera y un 3 aquí dentro coseno de 3x y ya tengo la derivada del chorizaco este la tengo aquí teniendo la derivada ahí sería un tercio por la integral de esto lo voy a seguir poniendo y esto lo voy a poner en forma de potencia y ya está teniendo la derivada de esto aquí la integral de esto sería un tercio de fuera por uno más seno de 3x elevado al exponente más uno menos cuatro partido del exponente más uno menos cuatro más c y dejándolo bonito sería uno partido menos doce por uno más seno de 3x elevado a cuatro más c por cambio de variable pues yo diría t igual que esto es cambio de variable pero sin escribir nada por cambio de variable yo diría t igual a uno más seno de 3x diferencial de t sería 3 por coseno de 3x diferencial de t por tanto diferencial de perdón diferencial de x por tanto diferencial de x sería diferencial de t partido 3 por coseno de 3x si sustituyo me queda integral de coseno de 3x partido t a la quinta por diferencial de x que es diferencial de t partido 3 por coseno de 3x si os fijáis el 3 este de fuera es este y el coseno de 3x se simplifica con el coseno de 3x vale la deriva de los dentro y me queda diferencial de t partido t quinto un tercio esto es poniéndolo t elevado a menos 5 diferencial de t me queda un tercio por t elevado a menos 4 partido menos 4 que finalmente es 1 partido 12 por t elevado a 4 que deshaciendo el cambio variable es 1 partido 12 por he dicho que t es 1 más seno de 3x elevado a 4 digo sí más c es lo mismo donde está aquí está me falta al menos por ahí que me lo he dejado pero es lo mismo ¿vale? ¿cuál os gusta más? ¿cuál os gusta más? ¿cuál os gusta más?